Los años 90 fueron una etapa bisagra en lo que respecta al fútbol, la transición entre lo antiguo y lo moderno, la globalización del deporte, la llegada de más marketing, más ingresos, hasta la aparición de la infame Leibosman, que marcaría un antes y un después en la historia de los traspasos. En medio de todo eso, también se produjo la aparición de nuevas reglas con respecto a lo que hasta ese entonces se tenía entendido. Y la explicación en la mayoría de estas modificaciones no se las debemos atribuir ni a una persona, ni a un club, sino más bien un torneo. El Mundial de Italia 90 está considerado como uno de los peores de la historia, debido al bajísimo nivel del fútbol mostrado por la mayoría de las selecciones, dueño de partidos aburridos y de un escaso promedio de apenas 2,21 goles por partido, el más bajo en la historia de las copas del mundo. Las estadísticas no pasaron desapercibidas en los ojos de la FIFA, quien empezó a buscar alternativas para tratar de eliminar ese fútbol defensivo de cara a los próximos años. Es por eso que a comienzos de la década de los 90, empezaron con la creación de diversas reglas hechas con la intención de que el deporte race se vuelva más atractivo. Algunas de ellas tuvieron éxito y perduran hasta el día de hoy, como la obligación de los arqueros en recibir la pelota con los pies tras el pase de un defensor, o en la entrega de 3 puntos por victoria en lugar de los dos que se otorgaban hasta ese entonces. Otras reglas, en cambio, no lograron encajar y fueron descartadas pasados los años, como por ejemplo el gol de oro y posteriormente el gol de plata en las prórrogas. Pero ninguna de estas reglas, entre comillas, rechazadas, fue tan extraña como la que veremos en este video. De hecho, el rechazo fue tan inmediato que se la utilizó para un solo campeonato y luego se la descartó por completo. Nos vamos entonces al Mundial Sub-17 de 1993, que se disputó en Japón. Al ser este un torneo juvenil, donde la atención puesta sobre el mismo sería menor, era el escenario ideal para que la FIFA se ponga a probar sus nuevos experimentos. En este torneo en cuestión, apareció la insólita regla de que, y escuchen bien, los laterales se saquen con el pie. Sí, así como lo están escuchando, el tradicional saque de manos tras la banda ahora debía ejecutarse con el pie. El motivo detrás de esto, era que a la hora de ponerse a sacar los laterales, los jugadores demoraban demasiado y esto llevaba a la pérdida de tiempo valioso. Además de que la fuerza en sacar con los pies sería mayor a la de hacerlo con las manos, lo que evitaría que se duerma la pelota en los rincones. Fue así como esa inédita reglamentación, hizo su debut, y de paso, despedida, en el mencionado mundial juvenil del 93, y resultó, como se imaginarán, en un fracaso total. Ahora bien, ¿cuáles fueron las razones por las que esta idea no perduró? Bueno, para empezar, cada pelota que se iba por la línea de Cal resultaba en la mayoría de los casos un centro al área rival. Era básicamente como que todas las dimensiones de la cancha fueran como el banderín del córner. Cada centro enviado al área era una ocasión clarísima para el equipo favorecido y un peligro para el rival, y las posibilidades de recibir un gol aumentaban considerablemente. La idea detrás de la regla era promover un fútbol más ofensivo, pero paradójicamente terminaba pasando todo lo contrario. Sabiendo de lo peligroso que podía ser un saque de banda, ahora los jugadores trataban de evitar a toda costa que la pelota se vaya por la raya. Esto llevaba a un fútbol más conservador y que la pelota pase mucho más tiempo en el centro del campo que por los costados. Además, la otra supuesta ventaja detrás de la regla, que era que los jugadores eviten perder el tiempo en efectuar el saque, también resultó peor. Ya que, a la hora de un lateral, el jugador con mejor pegada era quien debía recorrer la cancha para ir a sacar, y esto también podía demorar varios segundos. Si bien estaba prohibido que se haga un gol directo desde un lateral, un total de 4 goles en aquel torneo fueron mediante jugadas previas a un saque desde las bandas. Finalizado el torneo, que por cierto fue ganado por Nigeria, y tras el rotundo fracaso de este experimento, la FIFA no tuvo más opción que descartarla por completo. Y regresar entonces al tradicional saque con las manos, que tendrá todos los defectos que quieran, pero era mil veces mejor que aquella supuesta innovación. En fin amigos, aquí es donde termina este corto, pero interesante dato sobre aquella insólita regla que hace ya casi 3 décadas quedó en el olvido. Si les pareció interesante este video, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita, y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les hablo Fudboqueando, y hasta la próxima. Gracias.